Desde los tiempos más remotos, el hombre ha intentado representar el territorio sobre el que vivió se desplaza. Los itinerarios y relatos de viajeros antiguos y medievales, llenos de inexactitudes y distorsiones, fueron perfeccionados por los marinos ibéricos hace ahora unos 500 años. Poco y nada. Es más, a veces lo que deben incorporar es computadora, que ya ellos tengan, porque los chicos medio que tampoco usan los mapas, nosotros tendríamos que usar mapas pictográficos, digamos, grandes, y ellos usan sus mapas, pero tampoco. No hay trabajo sobre mapas. No hay trabajo sobre millones de vidas, sino que son de las que se desplazan en el que se desplazan en la vida. Es decir, los que tienen todos los ámbitos que se desplazan en la vida, ellos sin suerte, Es muy difícil de seguir en el que se desplazan en el que se desplazan en la vida. a ver la estrategia de posición en el océano, en qué ruta buscaban. Obviamente tenemos que tener un mapa, sino ubicados en el espacio. No podemos estar dando clases de decir, ah, no, que la ruta del Mediterráneo se cortó y se hubiera un pueblo océano. En el año 1500, los españoles solo poseían las Antillas en América. En 1519 fue fundada la ciudad de Panamá. Entre 1519 y 1521, Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca. A continuación se tomó América Central y los territorios situados al norte del Imperio Azteca. A partir de 1532, Francisco Pizarro ocupó el Imperio Inca. A la conquista de Perú siguieron las del Reino de Quito y la de los Reinos Chipchas. Al mismo tiempo se inició la colonización del Río de la Plata. Entre 1540 y 1549, los territorios españoles se ampliaron con Venezuela y Chile. A finales del siglo XVIII, los dominios españoles de América estaban organizados en... Vierreinato de México Capitanía General de Guatemala Capitanía General de Venezuela Vierreinato de Nueva Granada Vierreinato de Perú Capitanía General de Chile Y Vierreinato del Río de la Plata Capitanía General de Venezuela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero también, por ejemplo, lo que pasa es que decían, anda, a fulano, un chico, siempre había alguno que salía a buscar el mapa, no lo traía el profesor, no lo buscaba. Entonces también ahí se rompían, lo dejaban por un lado o por otro, y de ahí fue que hicimos ese invento de que cada aula tuviera su... Me acuerdo que hasta mi misa tomó el trabajo de escribir todo un pizarrón para ver cuántas tizas se gastaban. Entonces ponía por día la cantidad de tizas que había. Trabajo empírico. Porque aclarar que en la escuela pública a veces los recursos no se encuentran, así que uno tiene que traerlo. O sea, si va a decir, vamos a depender del mapa que haya, no, porque la escuela pública a veces la va remando como puede. Pero... Así que uno tiene que ir metiendo el mapa en su planificación. Hoy en día, el mapa se ha convertido en un instrumento indispensable para cualquier actuación sobre la realidad. La planificación económica, militar, política o social, es impensable sin el auxilio de la cartografía. La planificación y ordenación del territorio, la administración, las obras públicas, las comunicaciones terrestres, marítimas o aéreas, sencillamente no serían posibles sin las bases de información geográfica que adoptan la forma de mapas. La planificación y ordenación del territorio, Gracias por ver el video.